hola bienvenidos a leito for gaming acá estamos esta vez en el canal trayendo el nuevo mapa among us todas las imágenes exclusivas todo el vídeo que acaban de subir en la games award mañana mismo vamos a estar haciendo un análisis súper exhaustivo de punta a punta de todo lo que tienes que saber pero ahora te lo dejo para que lo veas y mañana mismo el mediodía les libero el videito con todo el análisis sin nada más que lo disfruten una noche que no hay ninguna forma de un ladrón para llegar a ciertas áreas o una mejor corte quit grouping up choose a room to start in after meeting someone keeps trying to sabotage us stop their plan keep your eyes peeled we definitely have an imposter here ¡Suscríbete!